Jan Yaman, primera foto del set de Sandokan, La Transformación 2024. Jan Yaman ha actualizado a sus seguidores mostrando su nuevo físico para Sandokan. Ahora ha llegado la primera foto oficial del set. Hace unos días, el galán turco Jan Yaman decidió actualizar a sus seguidores con un post sobre su nueva transformación física para el papel de Sandokan. En la nueva serie de televisión producida por Luke Vide, el actor reveló su progreso y explicó su transformación y ahora se dio a conocer la nueva foto del set. Jan Yaman, la primera foto oficial del Sandokan, ¿cómo ha cambiado el actor? Jan Yaman interpretará pronto el papel de Sandokan en una nueva serie de televisión basada en el personaje que se hizo famoso en los años 70, gracias a Kabir Bedi. El actor compartió con sus seguidores cómo su proceso de transformación lo llevará a encarnar perfectamente el papel. Reveló estar sometiéndose a una rigurosa preparación psicofísica. En solo cuatro semanas logró perder 10 kilogramos, pasando de 94,5 a 84 kilogramos. Y tuvo que renunciar a muchos placeres de la vida. Entrenando dos o tres veces al día. Además, ha estado practicando ayuno intermitente, manteniendo un consumo muy bajo de calorías. Sin embargo, no hay motivo de preocupación. A pesar de sentirse agotado, se encuentra perfectamente sano, rejuvenecido, desintoxicado y ligero. Pero sobre todo, muy satisfecho. Por supuesto. Todo esto sucede bajo el seguimiento continuo de profesionales serios y competentes. Después de todo esto, es lo que hacen los actores. Se transforman con dedicación cuando es necesario y se moldean cada vez para sumergirse en el nuevo rol. En definitiva, seguiré navegando tranquilo hasta conseguir el sandokan perfecto que nos hemos propuesto. En las últimas horas ha llegado la primera foto oficial del plato de sandokan. El astro turco parece vestir una túnica con capucha y, por lo que se puede, entrever, no ha tenido que contarse su larga melena. Tal y como anunció el actor en su publicación de Instagram, está en manos de profesionales serios y competentes. Uno de ellos parece ser el osteopata Massimiliano Marian. Gracias por su confianza, amigo. Las sesiones de control son preventivas de los dolores, tanto para quienes entrenan 8 horas diarias como para quienes llevan una vida sedentaria. Él es una persona excepcional. El galán turco posó junto al médico que parece cuidarlo durante el desafiante rodaje de la serie de televisión Sandokan. Muchos fans del actor principal de la serie de Luxvidé, Viola como Ilmade, no pueden esperar a verlo interpretar su nuevo papel.